En el día, Trinidad Sánchez, las autoridades de la Defensa Civil, Policía Nacional, Ejército Dominicano y la DGZ dejaron iniciado el operativo de Navidad, un compromiso por la vida que abarca toda la provincia donde más de 150 voluntarios estarán en 15 puestos de socorro. El director de la Defensa Civil, en la referida demarcación, Franklin Diffo, manifestó que con este operativo se busca garantizar la vida de los municipios y los visitantes. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, también las unidades y el personal del sistema de emergencias 911 están preparados para dar asistencia ante cualquier eventualidad en María Trinidad Sánchez.